¿Qué pasa con el vehículo de la gasolina? Entonces yo parqué mi coche y tengo que meter por lo menos unos, depende del tiempo que me vaya a quedar por aquí dando vueltas o caminando o comiendo o paseando o lo que sea o visitando un amigo Sencillamente pues tienes que ir con moneda Para... Vale, si va a estar solo un rato pues para... Para un momento que vaya a estar unas dos horas Pone unas cuantas monedas por lo menos unos 3 euros Y... Pone este ticket En tu vehículo para que cuando pase el chequeador de la zona no te ponga una multa Multa que te llegará a tu casa o te la cobrará incluso por tu cuenta de ahorro o cuenta corriente Vamos que te la cobran, que la tienes que pagar Pues... Si voy a visitar a un amigo Me sale caro por la gasolina Y me sale caro por el aparcamiento En cambio con el bono de transporte Que también lo tengo Te sale mucho más económico porque te vas en metro, te desplazas rápido Y te sale súper súper económico Incluso es mucho más rápido que ir en tu coche Pero bueno, uno se acostumbra a llevar el coche para arriba ¿Ya? Si Bueno, saludos y recuerda suscríbete a mi canal Dale me gusta Y compártelo con un amigo Y... Por favor, este... Cualquier pregunta yo se la voy a responder En la medida que pueda Hasta luego